¡Suscríbete al canal! 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 Hemos escuchado, señor Flores, bienvenido al programa Viajeros, muchísimas gracias por la invitación. Hemos escuchado el corte, el incremento de taxes, así también como los beneficios que se ha dado a través de la gestión del Ejecutivo. Pero, ¿dónde queda la comunidad y sus beneficios? Bueno, fíjate, David, como lo habló el Ejecutivo, yo creo que estamos viviendo épocas un poquito difíciles, como todo mundo sabemos, acá en el Estado de Nueva York. Pero, a pesar de eso, el Ejecutivo dice que el Condado está dando, está haciendo cosas, ¿no? No estamos, como quien dice, quedándonos estancados porque no hay fondos. Seguimos adelante con todos los proyectos, seguimos ayudándoles a los empresarios, seguimos haciendo eventos para la comunidad latina. Y todas esas cosas, en realidad, no hay recortes, que han habido recortes de personal, obvio, porque, bueno, como tú entenderás, el Condado está en un déficit grande. ¿Cómo está el señor Edmangano trabajando en la comunidad española? We're working very closely. I'm so blessed to have Herb Flores here and Ildia González, our Executive Director of CASER. They're the real leaders in the Spanish community and Hispanic community. They keep me advised, they work very hard, and we're here to support you. We're here to work together because we have one common goal, to make our county a better place to live, work, and raise a family for all. For finishing our interview, can you give us a message to our community that's it? Viajeros, that's from Telemundo, Channel 47, especially to those people that they really need those programs. This administration, my administration, is working hard to make Nassau County more affordable for all those who wish to live, work, or raise a family here. If you have a question or you need services, call my office or call Ildia González over at CASA, and we're here to help, we're here to listen, and we're here to respond. Sir, thank you very much, and thank you for being for us and our TV show, Viajeros. Thank you for having me, Telemundo. Es muy importante saber que uno de los nuestros forma parte del Gabinete del Ejecutivo del Condado de Nassau. Saludos para usted, señor Herbert Flores, y gracias por ser un líder dentro de nuestra comunidad. Bueno, nos vamos a ir a nuestra primera pauta comercial en este momento, pero antes déjeme decirle que el mejor pan Chapin usted lo puede encontrar en Queens, y esa de quién es Chapin Bakery. Ya volvemos después de nuestra primera pauta comercial.